90 minutos separan a Argentinos Juniors de lograr su tercer título en primera división del fútbol argentino. El equipo de la Paternal intentará por lo menos mantener la ventaja de un punto que tiene sobre estudiantes de La Plata, cuando el domingo se enfrente con Huracán por la última fecha del torneo clausura. Es una semana, bueno, distinta. Las últimas semanas ya con esto de que estábamos tan cerca se palpitaba algo diferente. No en el entrenamiento, sino por ahí en lo que es el entorno, en lo que es por ahí la gente, el hincha, ustedes los periodistas, mucho en todo el entorno, digamos que eso sí fue cambiando y bueno, esta semana que ya falta tan poquito, también cambia más todavía. El entrenador del puntero Claudio Borghi destacó en más de una oportunidad las cualidades futbolísticas de Ignacio Canuto. Me pone contento sin duda porque es el técnico, es el que te mira todos los días, es el que te analiza. Y bueno, que diga que estás bien o que diga algo bueno de mí, está bueno también. El hecho de haber convertido goles en los últimos minutos en 7 de los 18 partidos que disputaron en el clausura habla de la perseverancia que tiene argentinos hasta el final de los encuentros, algo que dejó bien en claro durante la última jornada con el 4 a 3 frente a Independiente. Importante que salga campeón, que ese ya. Ya estamos, yo creo que vamos a sufrir de todas maneras, del minuto uno al último, por más que salga como salga el partido, creo que lo vamos a sufrir y lo vamos a disfrutar también, porque no nos tenemos que olvidar de eso y... Sí, no nos tenemos que olvidar de eso, así que bueno, tenemos que estar tranquilos más que nada. ¡Gracias!